Millones de pesos a la basura en el Instituto de Infraestructura Física Educativa y FECRO demolerá edificios en diversos planteles de nivel básico y medio superior debido a que son bombas de tiempo al representar un riesgo para los estudiantes pues por más de 12 años no recibieron mantenimiento y algunas estructuras han colapsado. Por ejemplo en Puerto Morelos se cayó un pórtico hace tres semanas en José María Morelos tuvimos que demoler dos aulas en el colegio de bachilleros plantel 1 todo un edificio pedimos que durante tres meses lo dejaran de ocupar para poder trabajarlo en todo el ámbito. Estructuralmente no estaba dañado pero sí tenía fisuras, entrada de agua, no tenía muchas puertas, ventanas. Algo similar tiene el colegio, el CONALEP Jesús Martínez Ros aquí de Chetumal. En un mes debemos estar entrando con una inversión cercana a los 3 millones de pesos porque está en deplorables condiciones. Tan solo para la construcción de un aula se invierten hasta 400 mil pesos según dijo el director del IFECRO. Demolimos dos aulas, el pórtico se cayó solo, pero demolimos dos aulas en José María Morelos. No es costosa la demolición, lo que es costoso es hacer una aula nueva, dado que las aulas son refugios anticiclones, están muy reforzadas. No es como una casa, está con doble vigueta, con muros más gruesos. Entonces construir un aula, estamos hablando de más de 400 mil pesos. Entonces ahí demolimos dos aulas que con un mantenimiento no hubiera sido necesario. En Puerto Morelos igual vamos a demoler tres aulas que con un mantenimiento no hubiera sido necesario. Si hablamos de cinco aulas, ahí son como dos millones de pesos. Ese pórtico a lo mejor nos representa 150 mil pesos. Y en el Conalé inviertes tres millones de pesos. A lo mejor con un millón nos hubiera dado. Es que a un edificio no le das mantenimiento, lo dejas caer y luego te es más costoso. Dijo que este año tienen una bolsa de 164 millones de pesos para mantenimiento de 103 escuelas en todo el estado, pues aún se requiere de impermeabilizantes, pintura, reparación de baños, la adecuación para niños con discapacidad, reparación de puertas, ventanas, ventiladores, entre otros. Para Notivisión, Rosy Dorado.